A través de una rueda de prensa, la concejala Irene Masú, presidenta de la Comisión de Fiestas, dio a conocer las bases para el concurso Reina de Quevedo 2016. Tenemos programada la elección para el día 23 de septiembre a las 19 horas en el malecón de Quevedo. El llamado a las señoritas candidatas, reinas que quieran participar con amor a su ciudad para trabajar en labor social y en muchos otros ámbitos. Debe de ser ecuatorianas, ser netamente quevedeñas o ya vivir 5 años acá en la ciudad de Quevedo, 1,60 de estatura, 16 a 21 años de edad. Debe de ser solteras, sin hijos, ellas tienen que representar a una empresa privada, una parroquia o asociación que les ayude. Nosotros como organización Reina de Quevedo les vamos a ayudar con el tema del vestuario, el traje de opening, el traje de baño y el traje del recorrido, que es lo más importante para que las niñas no gasten. Este evento será gratuito, sin embargo, habrá un espacio que sí tendrá un valor, cuyos recursos irán destinados a la ayuda social. Ayudar a las personas con discapacidades. Entonces, la Asociación con Discapacidad que queda aquí en la ciudad de Quevedo nos ha enviado un listado para que la ciudadanía pueda conocer caso a caso a quiénes son las personas que se van a ayudar. Cuando yo tuve la oportunidad de coordinar dos años la elección de la Reina, se ayudó para los comedores del área del Patronato Municipal. Este año nuevamente quiere retomar el tema para vender 400 sillas en la parte de adelante. De ahí todo es gratuito. El costo para las sillas, para los primeros lugares, van a ser de 20 dólares, como todos los años se ha hecho. Esperamos recaudar más de 5 mil dólares. Se confirmó el artista para la noche de la gala, así como premios que se entregarán a las participantes. El artista de fondo, el artista mayor va a ser Audi, un conocido artista a nivel nacional que tiene mucha trayectoria. Este año se quiere nuevamente retomar el tema del vehículo cero kilómetros para la que quede electa Reina de Quevedo. Establex, de pronto un pasaje, entonces ya se están enviando los oficios de las empresas privadas. La fecha máxima para inscripciones de candidatas es el 31 de agosto. Inscripciones en el Departamento de Cultura del GAT Municipal de Quevedo, en el municipio frente del Parque Central de la ciudad. Nosotros como organización vamos a ayudarles en lo que son los trajes para los recorridos a las señoritas candidatas, el traje de baño y el traje de opening para el día de la elección.